21 y 57, seguimos en vivo, seguimos en Panorama Tucumano, segundo bloque de Panorama Tucumano y seguimos con qué, Carolina. Y bueno, seguimos hablando sin dudas de lo que fue la noticia policial de la semana y que involucra al narcotráfico una vez más en nuestra provincia, que tuvo a nuestra provincia, a Tucumán, en el epicentro, porque se desbarató una banda que tenía alcance internacional, ¿no? ¿No? Operaba no solamente acá en nuestra provincia, en todo el país en general y era una amplia red. Bueno, logró ser desbaratada, los datos venían también, una pista central que provenía de la DEA y que logró ayudar justamente para que se pueda dar con quienes eran los principales sospechosos, ¿no? De manejar esta banda. Estamos con Gustavo Rodríguez porque no podemos no hablar de esta situación, ¿no? Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿De qué se trata esto y cómo está parada la provincia ante esto, no? Tucumán. Bueno, tenemos que aclarar que estamos en un momento bastante complicado. Han sucedido cosas en la provincia en las últimas dos semanas que, de alguna manera, pintan lo que ocurre con el narcotráfico en Tucumán. Hace menos de dos semanas, en Santiago del Estero, se atraparon a un hombre vinculado a la noche, Víctor Hugo Díaz, que estaba transportando casi 10 kilos de cocaína desde Tucumán para distribuirla a diferentes kioscos de Santiago del Estero. ¿Vinculado a la noche qué significa? Tenía boliches, tenía un boliche y también... ¿Acá en Tucumán? Acá en Tucumán, en Jujuy, al sur de la ciudad, y también alquilaba otros centros nocturnos y ayudaba o colaboraba con las contrataciones de alguna figura de la música. Bien. Este caso generó una polémica importante que quedó reflejada en nuestro diario porque funcionarios federales, funcionarios de la Justicia Federal de Santiago del Estero, el juez Guillermo Molinari y el fiscal Pedro Simón, volvieron a insistir con que Tucumán se había transformado en un centro de acopio regional de droga. Que aquí llegaba la droga, se la enfriaba, término de narco, quiere decir que la mantenían oculta para evitar ser descubierta por alguna fuerza de seguridad, y se la distribuía a distintas provincias del país, especialmente Santiago del Estero. Cuando vos decís, vino el juez Molinari y el fiscal, y dicen que... ¿Vuelven a decir por qué esto, digamos? ¿Quiere decir que nosotros lo negábamos, que nosotros no lo teníamos en cuenta? Hace tres años, el fiscal Pedro Simón, cuando encontraron casi... Pedro Simón, cuando encontraron en la casa de una cocina en Cadellal, no una cocina en sí, sino un lugar donde se estiraba la droga, encontraron 23 kilos de cocaína, eso ocurrió en el 2016, y él ya había advertido. Sus palabras generaron la reacción de diferentes funcionarios del área de seguridad. Correcto. Tres años después, ocurre algo similar. El gobierno, las autoridades de seguridad de Tucumán, se mostraron sorprendidos una vez más por la apreciación de Simón, y dijeron que en realidad Tucumán no es un centro de acopio, sino que es un centro de distribución. Perdón, Gustavo, cuando vos hablás de reacción, me da la sensación, o por lo menos es lo que parece por parte del gobierno de la provincia, que justifican todas estas investigaciones, los dichos de este fiscal en general, pero de acción, ¿qué hay? Y el gobierno tucumano ha encarado de otra manera la lucha contra el narcotráfico, se está dedicando específicamente al narcomenudeo. Pero, ¿qué, por ejemplo, el narcomenudeo? La semana pasada tuvimos dos cimbronazos. Una, Rogelio El Gordo Villalba, uno de los jefes de una de las redes de narcomenudeo más conocidas de Tucumán, que funcionaba en la Costanera, quedó en libertad porque él había sido detenido en septiembre del 2016 y nunca su caso fue elevado a juicio. Fue recibido en el barrio de la Costanera con bombas de estruendo y fuegos artificiales y se hizo una fiesta que duró hasta la madrugada. Una semana después fue detenido en la Costanera un miembro importante del clan de un tal Cristian, que era otro vendedor de droga en la Costanera, supuesto vendedor. Entonces, eso es lo que está pasando en los barrios. Detienen a uno, liberan a otro. Y por último, que es lo que vos hablabas ayer, hablabas hace unos instantes, se desarticuló esta banda que tenía lazos internacionales de tráfico. ¿Por qué? Porque compraba la droga en Bolivia, la llevaba a Paraguay por vía aérea y de ahí la hacían ingresar al país. O sea, había toda una estructura montada. Toda una estructura. Había una cadena. Y esta organización operaba desde la localidad de la ciudad de Alderete, acá en Tucumán, muy cerca de San Miguel de Tucumán. Pero más allá de la sospecha de que traficaban drogas, hubo una investigación hecha por el juez federal de Campana en el que detectaron la actividad ilícita por una investigación de lavado de activos. Es decir, llegaron a comprobar que los miembros de esta organización compraban bienes, compraban casas, compraban vehículos. La cadena completa que vemos en la serie de televisión. Está todo. Tenemos el centro de acopio, tenemos el centro de acopio para la distribución, el kiosco y la persona que supuestamente lava el dinero proveniente del narcotráfico. ¿Cuál es la reacción del gobierno de la provincia? Es clara. La Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico que dirige Deriolet inició una campaña contra el narcomenudeo. El martes que viene el ministro Claudio Maley va a la legislatura a presentar su informe cuatrimestral a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia. En seguridad. Lleva esta estadística. En secuestro de cocaína se secuestraron 3 kilos de cocaína y 7 kilos de marihuana desde enero a marzo de este año. ¿Cómo va a decirlo? ¿Es nada eso? No, es poco si tenemos en cuenta que a una persona... Claro, a un detenido hace poco... Secuestraron 10 kilos de cocaína. Ahora, ¿qué pasa? La misión de esta Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico es acabar con la presión del narcomenudeo. La presión de los vecinos. Los vecinos le imploran, le piden que resuelvan la situación de la venta de drogas en los kioscos. Sí. El deseo de la gente del gobierno del área de lucha contra el narcotráfico es que Tucumán se adhiera a la ley de narcomenudeo que propuso la Nación hace mucho tiempo. ¿Por qué no nos adherimos? Porque hay una diferencia entre el Ministerio Público Fiscal que interpuso un recurso de amparo diciendo yo no tengo el presupuesto necesario para hacerme cargo de la investigación de estos casos y hay un tira y afloja que ya lleva tres años y no se resuelve. Hay otro dato importante que surge de este informe. La DGDROP en lo que va del año hizo 116 operativos. ¿Sí? Sí. De flagrancia son 93. ¿Qué flagrancia? La DGDROP te encuentra con droga en tu poder. Casual. No es... No hay un operativo. No hay un operativo. Y operativos con autorización de la justicia basado en investigaciones concretas son 23. ¿Pocos? ¿Qué significa eso? Que estamos haciendo pocas investigaciones para derrumbar, para acabar con los kioscos. Y eso de alguna manera justifica este dato que decíamos de 3 kilos de coca en secuestro y 7 de marihuana. Exactamente. Porque estamos hablando de microtráfico, digamos, de pequeños vendedores que venden poca cantidad porque saben que así es más difícil que los atrapen. Un tranza, una organización dedicada al narcomenudeo puede tener entre 5 y 10 kioscos en un mismo valle. En todos esos kioscos llega a tener distribuido 3 kilos de cocaína pero en pocas cantidades. Ahora, con todo esto, con esto, por ejemplo, que salió a la luz esta semana, ¿no? Esta banda internacional que tiene proyecciones internacionales, ¿cómo hace la policía para trabajar cuando estamos viendo estas estadísticas que está trabajando con el narcomenudeo, ¿no? Que está apuntada al narcomenudeo pero estas son organizaciones mucho más grandes. Lo que pasa es que hay un problema, una mora judicial importante, digamos, la justicia federal en Tucumán no tiene los recursos necesarios. Tenemos dos fiscales, dos jueces que son multifueros, digamos, el juez que tiene que investigar o el fiscal que tiene que investigar una causa de droga, también tiene que atender una causa de previsión previsional, tiene que atender una causa de impositiva. No, no, olvidemos que el juzgado número uno este año va a estar pendiente más que nada de las cuestiones electorales que una cuestión de narcotráfico. Yo les tiro un número. ¿Sabes cuántas personas hay en la justicia federal para investigar causas de narcotráfico? No. Menos de 20. ¿Para investigar? Para investigar. ¿Qué refiero a investigar? Que venga la fuerza federal, una fuerza, sea provincial o federal, señor fiscal, tengo esta causa. Perfecto. Investigarla, hacer el seguimiento. ¿Que lleva cuánto tiempo? Son causas que llevan mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. La causa esta de, por ejemplo, de la gente esta de Alderete, la banda de Alderete, tardó dos años. Dos años. Dos años. Y tuvo colaboración de la Procunar, que es un cuerpo especial que se dedica a luchar contra el narcotráfico, y de hasta la DEA, que es un organismo, digamos, que puede brindar algo de información. Esta mora judicial ha generado una polémica hace menos de una semana. ¿Por qué? Porque hubo, de todos los grandes operativos que se vienen realizando en los últimos tres años, al no haber juicio, han empezado a quedar en libertad. El caso concreto, que ya lo dijimos, es Rogelio el Gordo Villalba, conocido como el rey del Paco en la costanera. En la costanera. Luis, la banda de Luis el Gordo Vaca Vega, que fue la organización narco más importante, desarticulada por la Dijedró, por la policía de Tucumán, hizo un planteo diciendo, ya llevan mis defendidos, ya han sobrepasado los dos años de estar en prisión sin una condena o sin un juicio, y una cámara de casación le dio la razón en Buenos Aires y dice, si no se hace el juicio, el 9 de mayo tienen que quedar en libertad. Gustavo, me asusta. La gente dedicada a vender, comercializar droga, está libre. Algunos les vendan a los legisladores en la legislatura, la legislatura no se ocupa de esto. En los tribunales no avanzan las causas y quedan libres. La policía provincial todavía no alcanza a entrar en el juego de lo que es esto, y le terminamos pidiendo, no sé, o lecciones, ayuda, o que por favor alguien en Santiago se ocupe de esto. Los diagnósticos los dan los jueces y los fiscales de Santiago. Pocos fiscales, pocos investigadores. La verdad que el panorama que estás dando es bastante preocupante. Hoy día estábamos hablando con... Pero me equivoco en lo que estoy diciendo. No, para nada. El 30 de agosto del 2016, en un acto que se llevó a cabo en Tecnópolis, el presidente Mauricio Macri lanzó el programa que se llamaba Argentina sin narcotráfico. De ese acto participó el gobernador Juan Manzur. Ambos se comprometieron a declararle la guerra al narcotráfico. Pero como está la situación hoy, yo creo que es más o menos como pasó lamentablemente en 1982, cuando un gobierno de facto declaró, invadió Malvinas, envió... Nos fuimos a la guerra sin estar preparados, sin equipamiento, sin recursos. Es más o menos una historia similar. O sea, no tenemos recursos, no estamos preparados. Hoy en Argentina, le declaramos la guerra al narcotráfico y no tenemos cárceles para alojar a los detenidos, no tenemos capacitación y recursos técnicos para las fuerzas que se encargan de investigar. La justicia no cuenta con los recursos humanos y tecnológicos para investigar y fundamentalmente aplicar una condena o absolver a los acusados de narcotráfico. Fuimos a la guerra y no teníamos armas. Estamos combatiendo al narcotráfico y no tenemos... Y no tenemos con qué. Con qué. Le pido que cuando termine este programa lo vuelva a ver y lo escuche a Gustavo Rodríguez, porque el informe es durísimo. Si no, véalo el viernes, también en el Canal 11 de CCC. O si no, véalo en los sitios de La Gaceta. Pero no deje de verlo. Vamos a un corte. ¡Suscríbete al canal!